Bienvenido Juan Luis de la Piazza, el ingeniero agrono Rafael Tardánguila, Luis Alvaro Licenciado, Andrés Ollenar y Eduardo Echevarne, periodista agropecuario, director de Identidad Rural y Agroprecios de Radio Rural. Pero cada vez son más, muchachos. Cada vez son más. Nos comparen el estudio. Quieren armar un equipo de básquet, gol para uno. Sí, sí, sí. Fútbol. Estamos buscando para el fútbol 5, estamos buscando. Y alternamos. También. Falta el golero. Y tenemos suplente. Sí, y tenemos suplente también. Bueno, sí, estamos de alguna manera ampliando, como ustedes verán, el equipo. Hay gente que también está, bueno, que no vino hoy, pero que está ahí, ya en la entrada a la cancha. En la gatera. Exactamente, sí. Bueno, sumamos, como vos decías, a Andrés, obviamente. Sumamos al Vasco también, con perfiles bien distintos los dos. Y también sumamos a Rubén Silvera, que es especialista en temas agrícolas. Que, bueno, que hoy no está, pero que está también ya ingresando. Andrés, es una periodista del Observador. ¿Cómo es sumarte a esta otra versión, como periodista, frente a cámaras? ¿Cómo estás? Sí, todo un desafío sin duda, pero bueno, contento de poder aportar en mi granito de arena, sobre todo en algunos números, lo más duro quizás de la economía, vinculado más a la parte de agro, que también me interesa bastante. Y bueno, es una forma, todo un desafío para aportar al equipo. ¿Cómo se arma cada programa? ¿Cómo hay debate? ¿Cómo se plantea? Y ahí tenemos, el principal problema lo tiene Mercedes, Mercedes Sabín, que es la productora, que es la que tiene que, de alguna manera, hacer todo el trabajo para que el domingo, cuando salga al aire, salga todo perfecto. Consigue los invitados, arma la información, los datos, en fin. Mercedes también no aparece, está detrás de cámara, pero tiene un laburo realmente muy fuerte. Y bueno, y los temas se conversan, ¿no? Se conversan entre todos, más o menos el tema que está en el momento. Y a partir de ahí comenzamos a... Y algo bueno también que tiene Mercedes es que es una periodista agropecuaria de hace muchos años. Entonces está metida en el perfil, ¿no? Sabe de lo que está hablando, sabe los temas que hoy nos interesan, que hoy hay que ponerlo arriba de la mesa, que le interesa al productor y al industrial. Porque en esta cadena, viste, que vamos todos tirando del mismo lado. Entonces ella está dentro del equipo, desde adentro. Íntimamente sienten, además, que le están haciendo un aporte al sector con el programa, con el contenido. Yo creo que sí, porque además, como ya creo que lo hemos dicho, además creamos un producto que no había y que creo todavía no hay hasta que llegamos nosotros. Y que no solamente es información, sino que está el debate. Sí, claro, que está el debate en un formato distinto, en un formato muy... Bueno, lo ven los domingos en la mañana, o sea, un formato muy prolijo, una muy buena puesta en escena, con temas tratados a profundidad, serios. O sea, la verdad que sí, que se aporta y que estamos totalmente convencidos. Creo que Rafa incluso puede aportar algo más acerca de eso. No es el clásico programa agropecuario, ¿no? Se trató de darle una vuelta, de buscarle una forma distinta. Y yo creo que está bueno. Y la repercusión cuando uno sale al interior y eso... Eso es importante también. A la gente le ha gustado. Interesante para el que conoce el campo y para el que no conoce el campo. También, ¿no? Porque un medio masivo como la tele, bueno, te da esa posibilidad de acercarle el campo a la gente de la ciudad. Es algo que pregonamos permanentemente cuando vienen los invitados. No den nada por sentado de que se sabe lo que están diciendo. Claro, que la gente sabe del otro lado. Claro, no necesariamente. No es esto, ¿no? Dicámelo, desglosémoslo. Exacto. Para aquel que no conoce. De hecho... Y aparte, ¿cuántas cosas suceden en el campo, pero repercuten en la ciudad? Totalmente. En nuestra vida cotidiana. Yo lo que te iba a aportar es que, de hecho, en cada uno de los programas tratamos de analizarlo a fondo con sus pros y sus contras. Claro. ¿Verdad? Porque a veces hay temas que decimos, no, esto no es viable. Pero, ¿por qué no es viable? Claro. Decímelo. ¿No? Contáselo a la gente. ¿Por qué no se puede hacer tal cosa? ¿O por qué no se puede hacer tal otra? O ponerse desde un lugar y del otro lado de la vereda, ¿no? Exactamente. Poniéndotelo al lado, sí, bueno. Es como... Lo hemos, creo que hasta ahora lo venimos logrando bien. En lo personal te puedo decir de que me siento sumamente contento porque dentro de mis amistades tengo gente de campo, con campo y gente que no tiene nada que ver con el campo. Claro. Y hay gente que se ha enganchado en la mañana, ¿verdad? Porque dice, por lo menos estoy entendiendo el porqué de las cosas. Entonces creo que por ahí también viene lo bueno. Está buenísimo. Además es un programa que tiene que estar firmemente informado y actualizado en la noticia del día, porque de una medida que se puede tomar un día al otro día, ya hay repercusiones, o sea, tiene que estar al tanto de todo, ¿no? Siempre hay varios rubros, ¿no? Es una amplia gama de posibilidades de las que podés hablar del sector agropecuario. Bueno, es seleccionar un tema, un rubro, dentro de ese rubro un tema, después seleccionar a la gente, que ahí es lo que decía Juan Luis del trabajo de Mechi fundamentalmente. Y bueno, después hablar, hablar con la gente. Aparte somos, de alguna forma, más allá que de repente algunos desconocemos eso, somos dependientes del campo, ¿no? Totalmente. Hay mucho campo, o sea, hay mucho, como se dice, mucha tela para cortar, hay mucho campo para cortar. No hay nada que se haga que no salga del sector. Que no pase por acá. ¿Sigue estando en el primer lugar? A nivel de exportación. El 70% de las exportaciones son del país, son de origen agro-ruguayo. Claro, depende de cómo lo analizás. Si analizás el PBI, el agro específicamente, es una porción chica. Pero después de ahí deriva absolutamente todo. Totalmente. Porque todo lo que es agroindustria, la exportación de carne, la exportación de lácteos, la exportación de granos. Bueno, el ganado en pie, ¿no? Claro, eso es lo que entraría en la parte de agro, digamos. El ganado en pie, o ese tipo de cosas. Pero hay un efecto derrame muy importante, claramente. O sea, en el último año, la recuperación del mercado laboral básicamente estuvo liderada por el interior del país y eso tiene un efecto directo con el buen desempeño que tuvo el sector en el último. Desde la pandemia que no paró y eso permitió, de alguna forma, traccionar el empleo en el interior del país. Imagino también que hay muchos temas que empiezan a tocar y después se quedan cortos, ¿no? Terminó el programa y decimos... Nos quedó esto. Nos quedó esto. Sí, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Sabés qué pasa? Que en una hora, digamos, pasa habitualmente que nos quedamos cortos. Empezamos... Bueno, es largo, vamos a ver cómo lo... Y cuando queremos acordarse... Y más con un plantel tan importante. Y en ese debate que hay... También todos somos paninistas agropecuarios, pero cada uno tiene su pregunta distinta, ¿no? O su enfoque distinto. Y en esos debates que hay, hay bronca, se agarran a trompadas. No, no sabés, no sabés. ¿Está loco? Invítame a mí. Pero si te sale, ¿cómo vas a preguntar eso? Llegará al canal, ¿no? Llegará a la puerta del canal y olvidá. Te espero en el campo, te dicen. Vamos para el campito. Porque era un dicho que decía, vamos para el campito de la esquina y ahí nos vamos. Esos que se van con un cuchillo de regalo, así que no pasó nada. Claro, se van con un cuchillo de regalo, hay que tener cuidado. Está bravo, está bravo. No pasaría mayor en la pelea. Bueno, Juan Luis, entonces repetimos, entonces va a ser los domingos. O sea, son los domingos, mejor dicho, ¿no? Sí, venimos los domingos, como habitualmente lo hacemos, hasta las de 8 a 9 de la mañana. Bueno, la idea era, obviamente, y gracias por recibirnos hoy, era presentar un poco el resto del equipo que se ha incorporado. Bueno, más Rubén, que Rubén Silvera, que todavía no está, hoy no está aquí, pero sí, ya se está incorporando. Y bueno, nada, el desafío de seguir hasta fin de año, haciendo todos los domingos un programa mejor que el anterior. Y bueno, en eso estamos. Y bueno, sumándonos de alguna manera también toda esta incorporación a los festejos de los 60 años. Totalmente, totalmente. Este crecimiento que vos decís, en cuanto a los compañeros, habla también de alguna forma del crecimiento del programa. Sin duda. Sí, sí, claro. Si en la próxima venís con 10 o con 11, extendé el horario, extendamos desayunos, que entendés vos. Arrancá a las 4 de la mañana. Así te da el tiempo para que hablen todos, digo. No sé. No, habría que madrugar mucho. Bueno, lo despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Pausa. Pausa y ya venimos. Vale.